La expansión de Rusia a Ucrania es un tema que viene desde la Edad Media, esa es la tesis que vamos a sostener en este bloque. Para dicho efecto, quiero leerles un párrafo muy interesante que se titula precisamente la expansión a Ucrania. Otro acontecimiento destacable de la época, estamos hablando de la Edad Media, de sus países eslavos, fue el comienzo de la expansión rusa a Ucrania. Esta región había sido un territorio sujeto al influjo de la mancomunidad polaco-lituana desde finales del siglo XVI. Polonia representaba desde luego el catolicismo y su influencia condujo a la conocida como Unión de Brest, entre 1595 y 1596. Por la que parte de la iglesia griega ucraniana reconoció la autoridad romana. Esta unión, sin embargo, no fue aceptada por todos los ortodoxos, que se escindieron en dos bandos seriamente enfrentados. La iglesia, uníata nuevamente creada, se convirtió en un instrumento útil de polonización y catolización en Ucrania. Esta influencia, sin embargo, no logró penetrar en la mayoría de las clases más bajas que no aceptaron la obediencia romana. Tampoco caló en una parte del territorio ucraniano, en la cuenca del río Nieper, donde la presencia de cosacos, los llamados cosacos de Zaporosía, era importantísima. Estos cosacos mantuvieron en todo momento una posición de relativa independencia frente a los esfuerzos de los polacos por reducirlos al basallaje y la obediencia. Desde comienzos del siglo XVII, la conflictividad de los cosacos del Nieper y de los campesinos fue en aumento hasta que en el año 1648 se produjo una revuelta liderada por Bogdan Melnitsky, el jefe de los cosacos Oedman, que solicitó la ayuda del zar de Moscú. La rebelión se saldó con el Tratado de Pereislav de 1654, por el cual los cosacos ucranianos se comprometían a someterse a Rusia, lo que provocó una guerra ruso-polaca que se resolvió en 1667 con la firma del Tratado de Andrusovo, el cual disponía que el llamado margen izquierdo de Ucrania y la ciudad de Kiev quedaran bajo la influencia de Moscovia. Fue un acontecimiento de gran alcance que marcó un punto de inflexión en la influencia del imperio ruso sobre Ucrania. Este párrafo es el mejor ejemplo de por qué este conflicto Rusia-Ucrania-Polonia viene desde la Edad Media y por eso es muy viable empezar el análisis actual del conflicto que estamos viendo en el este de Ucrania, en el Donbass, desde esta época medieval, porque desde acá hemos visto que Rusia se expande hacia Ucrania y que en medio estaba Polonia. Y vemos que en este momento Polonia es uno de los miembros de la organización del Atlántico Norte o de la OTAN o de la OTAN y vemos que este ánimo imperialista no es nuevo y por eso más allá de que el análisis se pueda empezar en el 2014, en 1991, en 1945, en 1918 es más sensato y más interesante empezar este análisis del expansionismo ruso desde la Edad Media porque ya están todos los elementos que ya contienen en esta época los textos medievales y por eso también quiero compartirles algo sobre este tema del Principado de Ucrania porque esto ha generado diferentes guerras que vale la pena analizar. Voy a leerles este corto párrafo que está dedicado al Principado de Ucrania, que dice así El Principado de Ucrania alentó el desarrollo de comunidades cosacas en el siglo XV porque veía en ellas valiosas armas contra las expediciones de pillaje que emprendían los tártaros del canato de Crimea. Los territorios del sur y del sudeste de Moscú bajo soberanía lituana y polaca contaban con numerosos colectivos cosacos organizados militarmente y dirigidos por un atamán que prestaban servicios militares a los estados vecinos. En el siglo XVI los cosacos de Nieper operaban como corsarios de tierra y mar contra las posesiones tártaras y otomanas del Mar Negro pero el estado polaco no conseguía controlarlos y a finales del siglo XVI se integraron en Rusia y conquistaron el canato de Siberia, que ya lo mencionamos. Los cosacos del Don conquistaron a Sop y luego resistieron la contraofensiva otomana de 1641. Los turcos que habían movilizado 300 mil hombres debieron abandonar el sitio de una ciudad defendida por tan solo 80 mil cosacos. En la imagen es que es un bronce del siglo XIX de un cosaco de Saporosia cuyos ancestros habitaban la parte baja del río Nieper durante los siglos XVI y XV. Esto es una galería de Tretiaco de Moscú. Aquí podemos ver este símbolo de los cosacos. Entonces miren, había una serie de imperios que estaban ahí peleándose esa región. Estaba el imperio turco otomano, estaba el imperio naciente de Rusia, el zarista. Estaban también por ahí peleando pueblos vecinos como los polacos. Y así es como Rusia logra conquistar el canato de Siberia. Entonces vemos que esto, si bien es cierto, se da en el fin del reinado de Iván el Terrible, esto se mantiene con los otros ares. Y es Pedro I el Grande, 200 años después de Iván el Terrible, el que logra volver más grande el imperio ruso zarista, el que logra conquistar todo este tema del mar Báltico. Y por eso en el último bloque de esta clase vamos a analizar por qué Pedro I el Grande se convierte en el zar más famoso de toda esta época.